Con una simbólica y especial ceremonia se celebró la postura de la primera piedra correspondiente a la restauración de la Escuela Ignacio Domeico, donde participó el alcalde Raúl Salas Aguilera, el gobernador Ignacio Urcullú, la Seremi de Educación Silvia Álvarez, la concejal Margarita Flores, el director del establecimiento, Danilson Rivera, y una serie de autoridades uniformadas y civiles. Este importante proyecto para la educación de la comuna es financiado por el Ministerio de Educación y administrado por la Municipalidad de Chañeral, y abarca una inversión de 1.399 millones de pesos, con los que serán diversas remodelaciones en el reducto, considerando mil metros cuadrados de construcción a ejecutar. La ceremonia también contó con un número artístico preparado por alumnas de la escuela, a cargo de la profesora Isis Montesinos, para posteriormente, tras las palabras de las autoridades, pasar a la ceremonia de postura de la primera piedra de este proyecto, tan esperado por la comunidad de este querido establecimiento. Hoy día es un sueño que se hace realidad. Vemos también una comunidad, nosotros de profesores, siempre es significativa, aparentemente, poner una primera piedra es como un ritual, es de inicio fecha, hoy día, y de término en diez meses más. Para nosotros como municipalidades, pero como comunidad en general, es una satisfacción muy grande poder instalar esta primera piedra del proyecto, que va a generar el área prebásica de la Escuela Ignacio de México, pero además que va a mejorar laboratorios, salas. Nosotros queremos un mejor chañeral y ese mejor chañeral tiene necesariamente que ver con mejorar las condiciones también para nuestros estudiantes, porque después de cuatro años de larga espera, por fin se pudo dar luz verde al financiamiento y, por lo tanto, hoy a la construcción de la escuela. Se espera que las obras de reposición de la Escuela Ignacio de México tengan una duración aproximada de diez meses. ¡Gracias!